¿Qué es la Copa Cono Sur? La Copa Cono Sur es un torneo muy importante que se va a hacer a nivel nacional. Es uno de los más importantes que va a haber en el año, prácticamente sacando el mundial que se hizo en Roma ahora en julio, que es la Copa Cono Sur el 24 y 25 de octubre, que van a venir países hermanos Chile, Uruguay, Paraguay y diferentes lugares y una escuela que viene con bastante gente que es de España. Y bueno, es una muy buena posibilidad para que los padres y alumnos puedan ir a compartir con otros países, que no siempre es fácil, que por ahí no se llega. Y bueno, la verdad que estaría bueno que puedan ir. Y la verdad que para ir a competir y para ir a disfrutar dos días. ¿Llevas gente del Trebo el Francisco a la Cono Sur? Sí, la idea es concretamente poder ir a competir. Justamente ayer hablábamos del tema este de las inscripciones, porque como decía Fabián, yo hace varios años que estoy en el tema y la verdad que tuve pocas oportunidades de viajar para poder competir en torneos internacionales. Esta vez nos toca cerca, en Rosario, y vienen muchos países, e incluso viene una escuela de España que viene a competir exclusivamente el torneo. Así que, bueno, estamos súper emocionados y gente del Trebo, vamos a tratar de ir a lo que más se puede. Un torneo accesible, está cerca, así que vamos a tratar de ir a lo que más se pueda. Y después los resultados, se entrena para eso. Hoy que pasaron los exámenes, vamos a empezar fuerte con el tema de la competencia para poder ir a competir en este torneo, que realmente es muy importante. Y por acá que hay muchos chicos que recién comienzan, meterse en un torneo de estos, creo que es muy bueno y realmente también se puede medir el nivel de competencia, como decía antes, que está bueno ver al nivel internacional cómo estamos parados hoy en la escuela. Así que realmente ansiosos y esperando a ver cómo nos acomodamos económicamente para poder viajar. Bueno, muchísimas gracias chicos. Y déjame destacar una cosita que quiero aclarar, que acá todas las escuelas tienen un excelente nivel deportivo. Porque al margen de que nosotros por ahí no vamos, o sea, desde la parte disciplinaria, los que van a la parte deportiva, todos andan bien. O sea, andan muy bien, estamos en el mismo nivel que cualquier escuela de cualquier lado. Así que eso es lo importante, recalcarlo.